Hola, bienvenidos a Multimedia, mi nombre es Jair Poveda y hoy vamos a estar haciendo las bases de un juego utilizando como personaje a Mario Bros, vamos a estar interactuando un poquito con el teclado para que entiendan un poco como funciona la interacción del teclado con el navegador vamos a estar utilizando hojas de estilo, javascript y una página con estructura HTML5 veamos bien, para empezar tenemos nuestra página web con la estructura de HTML5 bastante básica, el encabezado, lo que es el cuerpo de la página para el título, como les comenté, vamos a estar interactuando con el personaje de Mario Bros así que pongámosle jugando con Mario Bros perfecto, vamos a estar utilizando también una hoja de estilo una hoja de estilo y para eso necesitamos la etiqueta de link y le ponemos acá style.css style.css es mi archivo externo de estilo ahora lo tengo en la raíz justo con el archivo de index.html para el modo de ejemplo ya en producción si sería recomendable cargarlo en otro lugar o en una carpeta, una estructura de carpeta más limpia entonces aquí también vamos a cargar nuestro archivo de script que es donde vamos a cargar todo el código y vamos a ponerle cmscript.js break, ya tenemos el archivo de script, tenemos el archivo de CSS solamente nos falta un archivo de script muy importante que es la nueva versión de jQuery que nos va a servir para ahorrar mucho tiempo en escritura de código como tiene un nombre súper complicado voy a copiarlo aquí está mi estructura de archivos este es el nombre del archivo de jQuery esto lo pueden descargar, si quieres puedo dejar el enlace en la base, en los comentarios del sitio web, en la descripción pero aquí están mis archivos de javascript, mi archivo de estilo, mi archivo de jQuery como les comenté lo tengo en la raíz junto al archivo de index.html para cuestiones de práctica, no es como algo para producción igual tengo mis imágenes acá una imagen con el escenario que es el que vamos a estar utilizando y los diferentes estados del personaje de Mario Bros aquí tenemos tres estados que serían de loco, loco 1, loco 2 y loco 3 que en secuencia harían un movimiento igual tenemos los estados de izquierda 1, izquierda 2, izquierda 3 en secuencia también harían un movimiento pero hacia la izquierda y el de la derecha que es el que he logrado conseguir así como más limpio que parece más un paso es el derecha 1, derecha 2 y derecha 3 pero igual no sirven para el ejemplo entonces ya viendo esto, vamos a terminar acá de cargar el archivo de jQuery perfecto, ya tenemos todos los archivos bien cargaditos la hoja de estilo lo estoy cargando arriba para que cargue justo al momento en que se hace el acceso al sitio web y los archivos de jQuery los estoy cargando al final obviamente voy a trabajar con elementos que se hayan cargado en la página web y necesito que cuando el código se ejecute esté después de esos elementos igual podría estar arriba y puede estar arriba pero es más recomendable ponerlo al final justo antes que termine la etiqueta web entonces vamos a empezar a crear nuestro primer div que sería el que contendría todo el gameplay y obviamente vamos a ir creando las clases de inmediato entonces la primera clase que vamos a crear es la del background playgame perfecto, esta clase va a mantener todos los elementos del juego dentro de ella la segunda, el segundo elemento que vamos a crear acá es el de la imagen del escenario como ya se la mostré vamos a utilizar los ID para los archivos de programación y eso le vamos a poner escena y también vamos a crear una clase que se llame escena la fuente de ese archivo es img y el nombre también es súper complicado vamos a copiarlo y a pegarlo para no equivocarnos y ya lo tenemos aquí el otro elemento que vamos a crear o que vamos a llamar al sitio web sería a Mario igual le creamos un ID le creamos una clase y ya tenemos a Mario dentro del sitio web lo llamamos, le decimos que está en la carpeta img creo que se llamaba loco-1.png es un estado de Mario vamos a ver si es así aquí tenemos el sitio web ya cargado ahí cambió el título perfecto cambié el título y también cargó el escenario ok, vamos entonces ahora a la hoja de estilos aquí vamos a empezar a declarar los estilos hay algo que deben notar aquí hay como un margen por defecto que tienen los navegadores en el sitio web cada uno tiene su margen y el espacio no es siempre igual por lo cual yo recomiendo hacer esto digamos que es una manera de resetear los márgenes entonces una vez que yo haga eso se pierde ese espacio y automáticamente lo que estoy haciendo es un reset de esos espacios que no me interesa otra cosa que vamos a hacer es que a la etiqueta body de nuestra estructura a esta etiqueta que está aquí le hago referencia desde el código de nuestro archivo de hoja de estilo le voy a decir que prefiero tener un background de color negro y ahí vamos cambiando y ahí vamos viendo cómo va cambiando todo igual el archivo de Mario no se lo comenté es png lo cual permite que sea transparente el fondo y no se vea raro ese fondo blanco en el escenario y ahí si no daría la impresión de nada ok continuemos vamos ahora con la primera clase dentro del sitio web entonces para definición de clases utilizamos punto y para definición de ids utilizamos numeral en este caso es una clase y por eso continuamos con el punto bien con el punto ya declaramos la clase de play el background del play entonces yo quiero que esa clase se despliegue en bloque se despliegue en bloque y que ocupe el alto total de la pantalla y el ancho total de la pantalla ambas partes el alto y el ancho ya con eso le estoy diciendo que interactúa con todo el sitio web de estudio vamos a cargar entonces el escenario entonces aquí cargamos la escena igual la llamamos como si fuera una clase y le decimos ok la escena también se va a desplegar en bloque le vamos a asignar una posición absoluta y el z index va a ser de 100 el valor z index va a ser de 100 entonces con este valor nos va a permitir a nosotros solapar digamos de alguna forma en la que se nos ocurre ahorita solapar elementos uno al frente del otro entonces como la escena es el que queremos que esté atrás le vamos a asignar un valor de 100 entonces lo que vamos a hacer ahora es crear a Mario meterlo dentro del panorama y crearlo con un valor más alto de z index para que esté al frente de la escena entonces es importante que declaremos la escena absoluta para que Mario pueda ubicarse sobre ella en una posición relativa entonces hagamos Mario también se va a desplegar en bloque vamos a ubicarlo en la parte superior izquierda así que para eso necesitamos declararle el led pero también necesitamos ponerle la posición relativa como les había comentado esto lo estoy haciendo en un orden alfabético puede que no lo sigan no es necesario que sea así no es que no va a funcionar si no está así pero es una manera de identificar rápido los elementos dentro de la hoja de estilo entonces acá en el top también como les dije en la esquina superior izquierda de la pantalla vamos a ubicar a Mario por defecto después lo vamos a modificar en el chip y el z index le vamos a poner 200 eso nos va a permitir a nosotros que Mario que estando en esta posición ahora aparezca en esta posición sobre la escena en el top 0 izquierda de 0 o left 0 esta imagen de Mario tiene 85 de alto por 85 de ancho entonces vamos a empezar a ubicarlo en una mejor posición dentro de la escena para no ubicarlo desde el archivo estilo y que no sea tan escrito en el código vamos a hacerlo a través de la programación entonces ahí es donde vamos a entrar nuestro archivo de script ok, lo primero que debemos hacer en un archivo de script es preguntarle al document si ya cargó entonces le decimos document está listo entonces aquí este es el autocompletar de sublime le decimos ok, el documento está listo entonces vamos a ejecutar la función si el documento está listo ejecutamos la función si no, no entonces acá le colocamos el uso strike es algo que yo regularmente hago me obliga un poco a declarar las variables, etc. ustedes pueden optar por esto o no no es algo obligatorio bien entonces lo primero que vamos a hacer es identificar el ancho y el alto del escenario no sabemos no sabemos si lo están cargando en una máquina con una resolución de 800 o una resolución de 1900 o sea, eso es lo que vamos a identificar cuál es el ancho y el alto que cargó dentro de esa imagen para que sea más programado y no tan escrito en código entonces lo primero aquí es que debemos identificar cuál es entonces el background o sea, el background, mi escena, el alto va a ser igual a esto nos lo permite hacer jQuery que es colocar numeral del símbolo de pesos aquí vamos a hacerle referencia a la escena porque yo quiero que me digas en qué posición qué altura tiene la escena en el área de trabajo qué altura tiene la escena de área de trabajo pero también quiero que me digas el ancho entonces aquí copio, pego el mismo código solamente que le modifico el ancho y el nombre de la variable me quedaría así bien, ya tengo las dos variables que necesito para colocar la posición de Mario Gross inicial bien, coloquemos a Mario en la posición inicial ahora que sabemos el ancho y el alto entonces le digo Mario, necesito modificar tu estilo CSS LEFT a la siguiente posición cuál va a ser la posición vamos a copiar esta variable que viene siendo la variable en caso de LEFT sería el ancho la de ancho tendremos colocando a Mario en ahora en este momento él se encuentra acá si le decimos que queremos colocarlo dividir el ancho del área de trabajo entre dos aquí nos falta todavía colocar un pixel cerrar con esto Mario se ubicaría más al centro en la pantalla dividimos la pantalla entre dos nos va a dar voto aquí y Mario con sus 85 píxeles va a ocupar un poco más hacia la derecha entonces a mí me parece un poco todavía muy a la derecha así que le voy a subir un poquito más para que se ubique en la cuarta parte de la pantalla perfecto y ahí estamos con la posición de Mario hacia la derecha pero todavía está en el cielo así que bajémoslo un poco ahora vamos a modificar la posición de top pero acá no vamos a dividir nada vamos a ir a a la posición específica nuestra variable de altura nos da la altura que tiene el escenario en este momento entonces si le ponemos sólo ese valor Mario estaría abajo del escenario veamos vamos a ver si nos lo coloca abajo del escenario entonces por eso que debemos restarle los 85 píxeles que Mario tiene para colocarlo dentro del escenario pero aún este escenario tiene un piso o sea que ahí debemos también tomar eso en cuenta digamos que eso puede estar mirando alrededor de unos 15 píxeles sería difícil ahora vamos a colocarle 105 o unos 20 píxeles está perfecto está perfecto ya con esto tenemos a Mario ubicado en la escena ahora vamos a a un tema súper importante que es digamos la parte primordial acá es detectar cuando una persona o cuando un usuario presiona alguna tecla y luego identificar cual tecla pero primero detectemos que presionamos entonces acá utilizamos eh nuevamente a jQuery para todo para ahorrarnos mucho tiempo y le decimos que el keydown queremos detectar la función de keydown y que esta función se ejecute guarde la tecla o el código de la tecla para poder trabajar ok dentro del documento quiero saber cuando alguien presiona una tecla y eso nos lo da keydown entonces ahora debemos identificar que tecla fue entonces esto lo hacemos así utilizamos la misma variable que estamos utilizando para la función keydown ahora le preguntamos wish es igual a 40 que es 40 40 es el código de la tecla les puedo dejarlo en los comentarios en la descripción del video cual es el código de todas de todas las teclas del teclado a la redundancia pero para que sepan el 40 es para la tecla hacia abajo y ahí vamos viendo las demás teclas entonces aquí le pregunto si es la tecla hacia abajo lo que se presionó pero digamos aquí podría meter toda la función pero vamos a hacerlo un poquito más estructurado entonces yo quiero que cuando la persona presione la tecla hacia abajo me lleve a otra función que es la que va a ejecutar el movimiento pero para eso necesito saber cuál fue la tecla entonces le voy a decir ok llévate esta variable que es la que tiene el código de la tecla que la persona presionó ya con eso yo tendría eh lo que necesito para que la función mover ejecute eh sus parámetros o ejecute el código entonces aquí solamente voy a copiar y pegar porque la idea es hacerlo no solo con una tecla sino con varias teclas entonces vamos a estar tomando en cuenta la 39 que viene siendo la derecha y la izquierda que viene siendo la 37 porque la 38 en la tecla hacia arriba igual cambio aquí cambio de todo por 27 27 y ok listo acá tenemos entonces como les comenté es importante ir como comentando durante la programación y para cuando volvamos a entender qué fue lo que pasó entonces aquí vamos a ver detectar tecla tecla presionada y ahora acá tenemos que ver para mover el elemento y esa función es mover mover y mover se lleva un parámetro que es y entonces empecemos con la tecla de abajo, el primer elemento, con este que tenemos aquí yo quiero identificar ahora si key es igual a 40 si key es igual a 40, quiere decir que la persona presionada hacia abajo ejecuta el código para ese ok, para esto vamos a hacer algo interesante lo que queremos hacer es rotar la imagen del movimiento 1,2,3 entonces necesitamos un número, alguien que vaya rotando vamos a empezarlo por 1 para que empiece entonces que más necesitamos empezamos a trabajar entonces ahora con intervalos porque necesitamos que haga esto en intervalos de tiempo cada 3 segundos, cada 1 segundo entonces para eso vamos a declarar una variable global que se llame interval y vamos a asignarle el valor de null bien, perfecto entonces a interval a interval le vamos a decir que ok, tú eres igual a la función de jquery se interval entonces cuando se ejecute el se interval, vas a correr una función que es lo que nosotros vamos a programar que qué va a pasar en ese, en ese, en ese, en ese, cada vez que se repite cada vez que se repite, qué va a pasar entonces cuando se ejecute abrimos corchete y seguimos la estructura de javascript setInterval tiene un parámetro adicional que es cada cuánto se va a ejecutar si yo coloco 1000 es un segundo, mi segundo entonces yo quiero que se ejecute cada segundo y medio cada segundo y medio quiero que se ejecute ese código perfecto perfecto bien, ahora lo que queremos hacer es mover a mario entonces hagamos ya sabemos que va a ejecutar la función tenemos el número ahora necesitamos a mario ok, llamemos a mario le decimos ok, mario, necesito modificar tu atributo de imagen o de fuente de imagen que es este que está aquí este atributo que está aquí el atributo es fuente de imagen entonces voy a modificarlo por otro por la otra imagen pero como hago esto le pongo imagen loco entonces a ese loco le voy a agregar un parámetro adicional que el un parámetro adicional a este loco le vamos a agregar un parámetro adicional que viene siendo el número el número es el constante el número que va a ir rotando es que me va a ir cambiando la imagen pero yo lo tengo que concatenar también con el fin de la imagen el punto png entonces ahí lo voy agregando le voy poniendo otra imagen cada vez que se ejecute un intervalo de tiempo pero para que esto ocurra yo tengo que hacer que que el NUM sume un valor o se auto incremente en uno cada vez que el intervalo se ejecute o sea que el intervalo se ejecute en un segundo y medio y el NUM va a correr pero que va a pasar si yo hago esto y lo dejo así eventualmente el NUM va a valer 4 pero yo tengo solo 3 imágenes entonces como yo evito que se vaya a 4 simplemente chequeo que el NUM ok dime cuando el NUM es 4 o cuando es mayor igual a 3 o mayor a 3 y cuando eso pase por favor devuélvele el valor a 1 y eso va a evitar que el salte de ahí entonces probemos pues aquí tenemos el código le decimos presionamos hacia abajo y ahí vamos estamos viendo que está moviendo el 1, 2, 3 1, 2, 3 como le dije la imagen que tengo no es limpia no tengo toda la secuencia del movimiento para lograr que él se mueva más de una manera más natural digamos lo que no sirve para el ejemplo solamente entonces con eso ya tenemos el movimiento hacia abajo ahora hagamos el movimiento hacia la derecha voy a copiar este código porque es básicamente lo mismo voy a agregar el LTIP voy a cerrar este parámetro aquí del LTIP que es el que cierra aquí es básicamente lo mismo solamente cambia esto por el 39 exacto 39 y le voy a decir que este movimiento es hacia la derecha ok con este movimiento solo hice esto y ya tengo el movimiento hacia la derecha el movimiento hacia la derecha es el más limpio que tengo o sea por eso que se ve un poquito mejor pero agregamosle algo más de valor a este videito y pongamos esta función aquí queremos que vaya moviéndose hacia la derecha para que él se vaya moviéndose hacia la derecha debemos tener la posición de Mario en ese momento en la posición de Mario entonces lo podríamos tener a través de la función de position de jQuery entonces aquí vamos a decirle que yo quiero hacer referencia aquí necesito saber la posición de Mario entonces la posición de Mario la puedo obtener así position y ahí jQuery me va a pasar los parámetros que yo necesito entonces cuando él tenga esa posición por favor por favor mueve a Mario y me faltó algo aquí ok mueve a Mario volvemos a modificar los mismos parámetros de hace un rato el de left por favor muevelo ok aquí vamos a hacer una formulita a la posición en left pero súmale 10 o sea la posición actual en la que estás más 10 eso nos va a mover el objeto hacia la derecha y lo concatenamos para terminarlo bien bonito con pixeles entonces aquí que tenemos como resultado un movimiento de Mario hacia la derecha se puede trabajar mejor pero es un ejemplo puede funcionar y ya funciona entonces ahora veamos que pasó aquí si yo presiono hacia abajo y presiono hacia la derecha él va a ejecutar los dos intervalos a la vez ahí está ejecutando los dos intervalos y no detiene a uno ni el otro o sea si vuelvo a tocar otra teca voy a ejecutar otra cosa entonces que debemos hacer ahí limpiar el intervalo y el intervalo lo debemos limpiar antes de que se ejecute uno nuevo o sea que quiero decir con esto que como presionamos hacia la derecha está ejecutando un intervalo si presionamos ejecuta los dos intervalos a la vez lo que queremos es que corte el intervalo a la derecha y solo ejecute el de abajo o al revés entonces para eso vamos a crear esta función este parametito aquí se llama C interval limpia el intervalo de este intervalo es que son muchos intervalos por eso tengo que decir varias veces intervalos ya no pota valga la redundancia valga la redundancia o sea no hay muchos intervalos entonces ya solo con eso yo voy a estar caminando hacia la derecha presiono hacia abajo presiono hacia abajo y ya corta el intervalo anterior y ejecuta el nuevo presiono hacia la derecha corta el intervalo hacia abajo y ejecuta el de la derecha y aquí estoy interactuando directamente con el juego en pantalla esto es básico pero miren que no nos hemos demorado mucho para crear esto entonces acá tenemos esto vamos a hacerlo nuevamente un copy porque todavía nos falta uno si todavía nos falta uno que es el movimiento hacia la izquierda entonces el movimiento hacia la izquierda esto es el 37 vamos a mover una cosa hasta acá 37 vamos a mover la izquierda ok ahora el movimiento de Mario no tiene que ser más 10 tiene que ser menos 10 porque queremos que se mueva hacia la izquierda o sea aquí le cambiamos solamente a menos creanlo o no con esta modificación aquí ya podemos estar moviendo hacia la derecha moviendo hacia la izquierda y hacia abajo sin ningún problema ahí lo vamos bueno ahí va caminando ahí va caminando está caminando va hacia abajo bueno eso es todo lo que le quería mostrar si les gusta por favor denle una mano hacia arriba no hagan manito hacia abajo eso es malo eso deprime mucho y por favor suscríbanse al canal para seguir recibiendo más guías como esta donde podemos ver más un ejemplo práctico de cómo se ejecutan estas funciones y de la manera en que ya sirve muchos dirán bueno yo prefiero usar este tipo de código así porque a mí me soy más familiar con él lo pueden hacer pero esto es una forma en la que funciona una forma en la que pueden utilizarlo y los que están empezando también lo pueden utilizar y les va a funcionar y aquí pueden crear sus primeros juegos y le puede servir una estructura básica entonces les pido que por favor se suscriban al canal se mantengan conectados conmigo comenten hagan sus sugerencias voy a también subir este proyecto al sitio web de cultimedia.com lo pueden descargar mejorarlo tenerlo de referencia pueden hacer lo que quieran y bueno les agradezco mucho su tiempo y hasta la próxima